Baruch HaSem, bienvenidos nuevamente a una sección más de la Torah, de la enseñanza de la Parashah. Hoy estamos saludando a todas las personas que se han unido con nosotros en este propósito de llevar la besora, de compartir la Torah a las personas que nos conocen. Y le recordamos que somos parte de la actividad de Fray Mito Barakel. Mi nombre es Abraham Ben-Izach y hoy corresponde la Parashah Naso, que es la segunda del libro de los Números o en hebreo. Dice la Torah de la siguiente manera. Y le dijo el eterno Moshe, levanta un censo de los hijos de Gerson por sus casas paternas y sus familias, varones desde los 30 años hasta los 50 años, actos para el servicio, del que ellos deben encargarse en el Miscán. Ese es el servicio que está a cargo de la familia de los de Gerson. Portarán las cortinas del Miscán, sus cubiertas y la cortina de la entrada del Miscán. Los velos del ateo, la cortina de la puerta del ateo, todas las cubiertas que rodean el altar y los utensilios para el servicio del altar. Aarón y sus hijos designarán a los de Gerson, a cuyo cargo estarán tales obligaciones. Lo relacionado con la Haptará está en el libro de los jueces a Ochofeitín, capítulo 13, verso 2. Y había a la sazón un hombre de Zorá, de la familia de los Danitas, llamado Manoah. Su mujer era estéril y no había tenido hijo. Y si le apareció el ángel del Eterno a la mujer, le dijo, He aquí que tú eres estéril y no has concebido, pero concebirás y tendrás un hijo. Te ruego, empero, que no bebas vino, ni licor fermentado, ni comas de ninguna cosa impura. Por cuanto has de concebir, tendrás un hijo sobre tuya cabeza. No ha de pasar navaja por cuanto el niño será nazareo para heroín desde el seno materno y comenzará a liberar a Israel de la mano de los filisteos. Este texto está relacionado básicamente con el nacimiento de Chinchón o Sansón. La paracha está relacionada con el libro de Mordejai, capítulo 10, versos del 2 hasta el 9. Dice así, De manera que no son dos, sino una sola carne. De varilla ve. Esta paracha tiene varios temas. Uno es el censo que hacen nuevamente sobre los hijos de Levi, Gerson, Merari y Coat. Los Keat, los hijos de Keat. El otro tema interesante está relacionado con la Sota, la ley de la Sota, que es básicamente con el adulterio. Cuando un hombre tenía dudas de su esposa, si le era infiel o no, si se había acostado con otro hombre. Y era llevado directamente hasta el cohen del lugar y sobre el cual se le imponía un proceso, un procedimiento que se llama la Sota. La ley de la Sota, la palabra Sota significa tonto. Entonces, hoy, y también el otro tema relacionado con la paracha es acerca de los cohanil y las ofrendas presentadas por los líderes del pueblo de Israel, que todos repetieron las mismas ofrendas cada uno en su vida. Por la situación que tenemos nosotros hoy día, donde las personas particularmente no tienen conciencia de muchos actos, en especial de sus relaciones íntimas, vamos a centrarnos acerca de la ley de la Sota. Vamos a explicar qué es el adulterio, por qué es el adulterio y, en especial, dónde nació el adulterio, por qué razón el Caos Barocú establece el adulterio como una de las penas capitales o una de las infracciones o transgresiones de la Torah más serios. Este y el adulterio, como la idolatría, están casi en el mismo nivel. ¿Y por qué vamos a tocar esto? Porque a veces en las comunidades religiosas, llámese como se llame, aún las hebreas, a veces hay situaciones de falta de conciencia y a veces los hombres y las mujeres terminan en relaciones prohibidas por la Torah, sin tener en cuenta las consecuencias que eso conlleva. Hace días me encontraba yo con una persona que me comentaba acerca de su situación particular. Él es una persona profesional que me decía yo hace 12 años que estoy divorciado. Y la verdad es que con el tiempo que tengo, aún creo en el fondo que yo sigo amando a la mujer de mis hijos. Era una mujer hermosa o es una mujer hermosa, una mujer talentosa, jocosa, alegre o físicamente bien guapa, me decía él. Nos íbamos muy bien, teníamos las cosas bien organizadas en nuestra casa, teníamos casa de campo, teníamos las cosas necesarias, carro, casa, beca. Y yo le preguntaba cuando lo escuchaba, y ella era una mujer muy completa para él, dice que se complementaban mucho, incluso en el plano sexual y demás, la parte íntima. La pregunta que yo le dije es, bueno, y si era una mujer tan buena o si es una mujer tan buena, ¿por qué se divorciaron? Y me decía él que, infortunadamente, tenía un trabajo, trabajaba con una multinacional y tenía que viajar mucho. Y a veces tenía que separarse de su esposa y de sus hijos por el espacio de un mes, 20 días, a veces dos meses. Manejaba una empresa que producía a la base de las tintas con las cuales se imprimían mucha información relacionada con los alimentos y los productos alimenticios. Y en ese sentido, dice él que hubo una oportunidad de tanto viajar, le llegó a sus oídos una información relacionada con que la esposa le estaba haciendo un nombre, en la ausencia de él. Él, como es lógico, habló con la esposa y le preguntó. Bueno, la información que le decía él era de que no, que ya nunca jamás llamaba a sus esposa. Sin embargo, la espinita quedó en el corazón de él y en su nombre. Y con las cosas como tienen que darse. Dice que una vez tuvo que viajar a un país de Sudamérica, siempre viajaba a Sudamérica y Norteamérica, todos los países sudamericanos. Y le correspondió, no recuerdo bien si fue bolillo o argentina, solucionar un problema, una queja muy seria que se había presentado con esos productos que ellos vendían y él se demoraba aproximadamente 30 días en ese proceso. Cuando llegó al país donde tenía que ir a resolver el problema de las tintas, se encontró con que el problema no era de las tintas. Las tintas eran de buena calidad porque ellos decían, mire, es la misma que se le vende a los Estados Unidos, que se vende en Sudamérica, que se vende en Centroamérica, en la costa, en el Caribe. Y no entiendo por qué allá no. No había pasado nada, pero aquí sí. Entonces él se pudo dar cuenta que el problema no era de sus productos, sino de la manera como la empresa que los había adquirido, estaban elaborándolos o estaban procesándolos. Y lo hacían, el problema no era como les digo, sino de procedimiento de la empresa. Y ese problema lo resolví en dos días. Entonces le quedó todo ese tiempo y él dijo, voy a llamar a mi esposa. Y de pronto dijo, no, mejor me vuelvo. Llegó a Colombia en horas de la noche, pasaba a las once y media. Llegó a su casa, abrió su puerta y dice que ella se sienta en su sala. Tranquilo porque yo no voy a respetar a mi esposa. Los hijos de hecho dormían en la parte de atrás de la casa, en los cuartos de atrás. Y el cuarto principal era el que quedaba sobre la calle. Cuando escuchó unos gemidos muy fuertes de su cuarto, entonces él entró a abrió y la sorpresa ve que se encontró con una pareja teniendo relaciones sexuales. Entre ellas estaba quien? Su esposa con otro hombre. Esto hizo que él sacara un arma y esas personas las sacó desnudas, dice él, a la calle. La llamaron a la policía porque todos pensaban que iba a cometer una situación de violencia contra esas personas. Por fortuna no lo hizo. El arma que tenía era inclusive, dice él, que era de juguetes. Se la han enviado de los Estados Unidos. Es una réplica muy bonita. Y la situación de fondo, ¿cuál fue? Que su hogar se dañó. La señora se separó de él, obviamente, por la situación de que están, de adulterio. Y después de ocho años, dice él que ya regresó a que le entregaran sus bienes. Se hizo el divorcio, no tiene ninguna documentación, no haya puesto ninguna demanda. Y terminó toda esa situación en que le entregó su momento hace muchos años, hace 12 años, 100 millones de pesos de los que ellos tenían. En sus propiedades. Infortunadamente, hoy día, me dice que la señora se tiró toda la plata, la gastó, la manifestó. Se habla hoy día, ella le dice que la perdone y que ella quiere volver con él. Y él dice, obviamente, que su dignidad es muy alta como para aceptar una situación de esas. ¿Qué es lo que quedó de todo este proceso? Nada. Dice que él tiene que ayudarle muchas veces con el transporte de la señora para que vaya a trabajar. Aún cuando ella tiene un nuevo hombre. Un nuevo hombre. Entonces, ¿qué ha sucedido de todo esto? ¿Qué quedó de todo ese proceso de adulterio? De ese momento de euforia de parte de la escuela. Nada. Por eso la ley de la Sotá significa, en la traducción hebrea al español, tontería. Y hoy vamos a hablar de la adultería. Vamos a hablar del tema porque he escuchado mucha gente que el sentido del hogar se ha perdido el respeto por la esposa. Hoy día, las personas casadas buscan a otras personas casadas. Y la gente piensa que solamente con bañarse no hay problema. Pero no es así. Dice la Torah en el libro de Levíticos o Vayikra 20.10. Vayikra 20.10 dice la siguiente manera para tocar el tema de lo que es el adulterio. Vayikra o Levíticos en su Biblia, capítulo 20, verso 10, dice así. Y si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, serán castigados ambos con la muerte, tanto el adúltero como la adultera. Entonces, el adulterio en la Torah viene por causa de qué? Por causa de la mujer comprometida o casada. Esa es la primera cosa que quiero que quede claro. En la Torah es prohibido una mujer casada o comprometida. Y estoy hablando de una mujer joven, por ejemplo, una novia, una muchacha que tenga su nombre. Es prohibida para cualquier hombre. Y una mujer casada es prohibida para cualquier hombre. Cualquier hombre que se una a esta mujer, tanto joven antes de casarse o casada, comete adulterio. Entonces, eso lo digo porque a veces las mismas mujeres que están casadas o comprometidas no lo tienen en cuenta. No lo tienen, no lo, creen que es algo muy normal tener su novia y tener otros amigos con derechos que llaman hoy día, con los cuales salen a rumbear, salen a divertirse, pero también tienen sexo. Y eso es prohibido por la Torah. Eso se llama adulterio. Ahora bien, el adulterio como tal es prohibido en la Torah. ¿Por qué? Porque trae hijos, manser, dice la Torah, bastardo. Es decir, todos los nacimientos que nacen a partir de un adulterio son hijos que vienen con una carga emocional o espiritual negativa. Y esas cargas emocionales negativas son las que afectan el mundo que tenemos hoy. Pero cuando usted prende el Face y se pone a mirar todo lo que pasa en esa pandemia que estamos hoy día, la gente en cuarentena, digamos que enjaulados en sus casas, uno encuentra cosas difíciles, horribles, de cómo la naturaleza del hombre ha cambiado tanto. Encontramos situaciones de jóvenes o padres que cuiden a los niños y los maltratan. Pero maltratarlos es darles muy feo. Hoy está habiendo un pactado joven de unos 25 años de la comunidad de origen. Seguramente en el país, no sé de dónde será ese video. Un niño de 5 años a golpearlo con vara, le da puños, le da patadas, lo arrastra. Y es un niño. Y no dice cómo es posible que suceda eso. Le encuentro luego otro caso de un muchacho cogiendo a un animalito y parándosele encima de él, golpeándolo. Y uno dice cómo es posible que suceda tanto. No solamente del que hace las cosas, sino el que firma esos videos. Cuando hay protestas, los muchachos, las personas quieren acabar con la fuerza pública. Acabar definitivamente es matar a los policías. Y encuentra también a unos videos de policías que se sacian su rabia, sus, no sé, contra las personas, golpeándolo, sean hombres o sean mujeres, de una manera excesiva. Uno dice, por favor, ¿por qué hay esa actitud en la gente de acabar con el otro? De la violencia, de respeto por el prójimo, de esa anarquía tan fuerte, de esa incredulidad que existe. ¿Eso por qué se da? Por hijos que nacen en condiciones que la Torah establece como prohibidas. Ese tipo de situaciones son las que vienen en los jóvenes, en los muchachos, en las niñas, en las jovencitas, porque los padres no han tenido respeto por su cuerpo, por su dignidad. ¿Dónde aparece entonces este problema? Vamos a mirar que la Torah, vamos a ir rápido para establecer por qué la Torah habla de ese tema del adulterio. El primer adulterio que se da, se da en el Bereshit. En el Bereshit nos encontramos en el capítulo 2, cuando Adán, dice que en principio Adán era un hombre solo, un hombre que fue creado. En el capítulo 1 de Bereshit dice que los Elohim crearon a Zacarine, que va al hombre, al macho y a la hemba. Pero en el capítulo 2 de Bereshit dice que Yabelok yudhedvat feyelokhim fue el que formó a Adán del Adama, de la tierra. Y después de que lo forma, le dice después, dice la Torah, que le ponen el jardín del Edén y le dice, que le dé nombre, lo pone como gobernador, como administrador del Edén, y que le dé nombre a todos los animales y él hace esa empatía del ser, con cada uno de los seres que hay en la naturaleza, le da los nombres que hasta hoy, dice la Torah, hasta hoy se conservan. Pero hay una parte en la Torah donde dice que hubo algo que no fue bueno, y es que el hombre estuviera solo. Dice la Torah que el capítulo 2 de Bereshit establece y no es bueno que el hombre esté solo. Y según los libros complementarios a la Torah, a la Torah oral, establecen que en un principio había otros seres en el Edén. Estaba el árbol del bien, el árbol del conocimiento del bien y del mal, pero también estaba el árbol de la vida. Y el Caos Barocú le prohibió a Adán que comiese del árbol del conocimiento del bien y del mal. No porque no se pudiera en su momento comer, sino que primero el hombre tenía que tener capacidad, una conciencia elevada para poder entender qué es el bien y qué era el mal. En su momento el hombre lo ideal es que hubiese consumido el árbol primero de la vida, el árbol de la conciencia, el árbol de la sabiduría, y ya con ese nivel de conciencia haber probado el otro árbol. Entonces, en el principio, se da esta situación de adulterio, pero ¿cómo se da y por qué estoy hablando del Bereshit, dirá usted? Porque las personas dicen que son adúlteras, en la parása que tuvimos, hay muchas razones que hoy día se explican o se justifican para tratar de explicar y perder la redundancia por qué se da el adulterio. Y entre otras razones se habla de que de pronto es por falta de amor, falta de atención de la pareja, tanto el hombre como la mujer, la monotonía, el desgaste, la poca comunicación, la falta de afecto y cualquier cantidad de razones. Uno de los miembros de la tijilada nos exponía casi 15 razones, ¿verdad? En la Torah no aparece eso. El ideal es que si hay un problema de pareja, para resolver el problema de pareja. Si no pueden vivir, simplemente se divorcian. Y en su momento, cada persona podrá vivir con otra persona. Pero no se hace adulterio, ¿verdad? Es prohibido por la Torah, es lo que la gente hoy hace. Están mal con una pareja, supuestamente tienen dificultades para convivir, se viene el proceso de adulterio y luego siguen viviendo con la pareja que supuestamente no pueden vivir. Eso no es correcto. Eso es lo que no cabe en la cabeza de nadie. Y siempre el adulterio se da como una premisa de que hay un problema en alguno de los miembros del hogar. Si es la mujer, frente a un tercero, le comenta que tiene problemas con su pareja, que es una persona celosa, que es una persona que no la atiende, etcétera, etcétera. Y si es un hombre frente a un amante, a una mujer, le va a decir las mismas situaciones. Es decir, que la experiencia de vida con su pareja, con su esposa, es negativa. Normalmente no se dan casi los casos donde parejas que estén muy bien, que estén felices, busquen a otra amante, o un hombre a una amante, o la mujer a un hombre externo, a una tercera persona, y le comente, yo estoy muy bien con mi esposo, yo estoy excelente, lo quiero mucho, la pasamos súper bien. Eso desestimula, digámoslo así, el proceso de que, de adulterio. Entonces, hoy vamos a hablar de una pareja, que es la pareja de Adán y Javá, donde no sufrían esos problemas. Recuerden que Javá era, o Eva era la esposa de la mujer, o la alma gemela de Adán. Y yo quiero hacer claridad de que las almas gemelas no son lo que la gente comúnmente entiende en la actualidad. Cuando el Caos Barujo creó a Adán y Javá, en esta Erex, en este mundo, es un mundo dual, donde hay un positivo y un negativo, macho y hembra, sol y luna, perdón, día y noche, así es que funciona el mundo, para que exista. No está ligado, de manera muy específica, a las almas afines, que ese es el gran problema que tienen los hogares. Las personas buscan a otro, el hombre busca a la mujer, porque es muy afín, porque hablan bien, porque les gustan los mismos colores, tienen los mismos gustos, se complementan mucho, etcétera, etcétera. Dice, este es mi alma gemela, el alma gemela, por la Torah, es el que es su contrario. La Torah creó a Javá, y se la puso contraria a Adán. Este es mi contrario, que me permite que, tanto a ella como a mí, crecer, y desarrollarme, ser un hombre completo. Pero, ¿cómo lo hago a través de mi prójimo? Mi prójimo no es el que está afuera de mi casa, mi próximo prójimo es el que comparte conmigo, que es mi esposa. Entonces, en ese sentido, usted va a encontrar que su alma gemela, va a ser todo su contrario. Si usted le incomoda, por ejemplo, que alguien hable duro, que su esposa va a hablar. Si usted le incomoda, por ejemplo, que su esposa no hable, o que la mujer no hable, va a encontrarse mujeres que no hablan. Si usted le gusta que una mujer hable bastante, pues de pronto su próximo, o su prójimo, o su esposa, va a ser una mujer que no habla, porque va a ser todo lo contrario a usted, que le va a ayudar a pulirse a usted. Así es que funciona, así es que el Creador organizó las cosas en esta edad. Por eso es que el homosexualismo, de dos hombres con hombres, no tiene futuro en la Torah. De pronto en esta tierra sí, que es lo que están haciendo las naciones, que en este nuevo orden mundial, para contrarrestar la población, la densidad de la población. Entonces están fortaleciendo las relaciones de hombre con hombre, de mujer con mujer, el homosexualismo, o el lesbianismo, para evitar que hayan que, primero para que la moral del mundo se acabe, sea más proclive, y haya más maldad, y segundo, supuestamente para controlar la natalidad, que los homosexuales no pueden terminar. Y esto es contrario a lo que aparece en la Torah. Entonces un homosexual puede, supuestamente, por eso que los homosexuales son insaciables, tienen tantos problemas de infidelidad, porque nunca van a hallarse consigo mismos. Nunca, nunca va a ser igual una relación de un hombre con un hombre, o una mujer con una mujer, que lo que el Creador de lo que estableció hombre, macho y el hombre, o varón y mujer. Bien dicho esto, entonces, nos damos cuenta que tenemos un caso muy particular, y es que Adán y Jaba, Jaba era el alma gemela de Adán, no tenían los problemas de qué, de atención, no tenían los problemas de monotonía, nada de esas cosas, porque el alma gemela, cuando usted tiene su alma, gemela es hipólico, sin embargo, hay un problema que se vive en el Jardín del Edén, y es cuando entra a jugar un tercer papel el ser que se llama Sandén, o Samael, o Satán, como usted lo conoce. Hablo claro sobre el tema porque los gnósticos y los saposistas y demás, que son del lado izquierdo, del lado oscuro, del Sidra Jara, ellos establecen que su Dios o su luz es Sandén, esto es el gran presente de eso, porque hay muchos libros y hay mucha literatura en ese sentido, Sandén, en la Torah está traducido como el Satán, como el Samael, como aquel que es el enemigo del lado oscuro. Y este ser dice que él se apropia de quién, del serpiente y el serpiente, recuerden que era un ser que no era como una serpiente hoy día, tenía pies, manos, y era el ser más astuto que tenía la naturaleza en su momento y podía comunicarse a un servidor de Adán y Jaba. En ese sentido, él se acerca, se sube, digamos así, entra en el ser del serpiente y viene lo que conocemos nosotros como el pecado original que es el adulterio, la relación sexual que tuvo Adán, Jaba con el serpiente. De esa relación es que nace Caín y Abel viene en una relación entre Adán y Jaba que es diferente al otro. Y con esto quiero hablar del primer punto y es que el adulterio, dice la Torah, que el adulterio siempre busca supuestamente que nadie hacer sus pechorías, hacer sus cosas sin que nadie se dé cuenta y a veces lo hacen de noche y decir siempre el adulterio, tanto hombres como mujeres van a buscar no ser descubiertos y eso no es cierto en la Torah. La Torah dice que todo adulterio será descubierto y aún en aquellos casos donde el el adulterio supuestamente nadie se da cuenta hay una forma que el caos del ojo establece en la cual él pone el sello sobre el rostro del hijo engendrado bajo la adulterio. Entonces recordemos esto Dios 24 15 dice de la siguiente manera para aquellos que se esconden bajo la oscuridad y dicen a mí no me conozco, nadie me va a ver en este acto dice espía la oscuridad el ojo del adulto diciendo nadie me verá y se pone un velo a su rostro. ¿Qué es lo que quiere decir la Torah? La Torah quiere decir que aún aquellas personas que supuestamente en sus actos de adulterio nadie los ve el caduz barujón pone el sello de esa persona adultera sobre el hijo que nace. Ustedes se dan cuenta de algunos casos seguramente donde el esposo le dice el esposo no no ha tenido ninguna relación con tal persona jamás y resulta que el hijo que tiene con esa mujer sale con el mismo rostro de él. A veces el hijo que nace bajo adulterio tiene rasgos físicos del rostro que ni siquiera los propios hijos del matrimonio tienen. Eso es para que entiendan que nada se queda a oscuridad y nada se queda soterradamente delante del cabrón barujón y menos un caso de adulterio. La segunda situación es como le digo esto es hablando del caso por ejemplo de Adán y Jabba el hijo del serpiente y de Jabba fue Caín y el rostro de Caín era el rostro de quién del serpiente de San Jiménez por eso cuando el caos barujón lo saca del jardín del Edén él dice el que me ve a mí me va a matar entonces el caos barujón tiene que colocar en el rostro una letra de frea recuerden y la tab los documentos sobre dice que coloca el agar para que nadie lo mate pero el hijo que nace con Adán y Jabba ese es Ebel y él no es así es diferente hay una doble doble simiente la simiente de Adán y la simiente del serpiente el primogénito de la mujer en este caso fue del serpiente de Caín fue Caín muy bien eso como para que vamos entendiendo un poquito de dónde nace la doctrina y cómo se ve la doctrina no fue que haya comido una fruta del árbol de la vida pero cuál es la razón por la cual nace la doctrina de acuerdo de la Torah si usted tiene la persona dominicana la persona que es como el caso de Adán y Jabba cómo es posible que nace el adulterio de dónde nace eso qué fue lo que sucedió realmente para esto para qué para que las mujeres y los hombres entendamos qué tenemos que hacer para evitar caer en el adulterio por qué porque la Torah ser adultero es como ser un idólatra muy bien entonces para no caer en esa red vamos a explicar dónde nace la adulteria dijimos que es en el huerto de la edad y vamos a mirar cómo se vio para que usted aprenda y no sea una presa fácil de esto la primera cosa que tenemos que mirar nosotros es que en la formación de Adán recuerden que en el capítulo uno se creó aquí aparece la palabra Bará en el capítulo uno el Bereshit o el Génesis se creó Macho y Embra los Elohim crearon Macho y Embra pero en el capítulo dos el verso siete dice formó Yud Hedvat el Elohim al hombre del polvo de la tierra y le inspiró en el rostro aliento de vida y fue así el hombre un ser animado la palabra que utiliza en la Torah es Iyazah 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 es un avao el avao es simplemente un contor de dos palabras aquí la conjunción en español lo curioso del asunto es que la palabra formar solamente se da así disculpen se da solamente de esta manera voy a voy a tratar de de colocarla aquí y Iyazah solamente se hace así con una Iyud no con do Iyud y esta palabra significa formar que fue lo que el Pablo lo hizo con Adán lo formó del polvo de la tierra de Adama recuerden que no fue la tierra eres ya lo explicamos en una paración anterior fue la Adama sobre la cual se hizo luego un pacto para que con Abraham para que todos los descendientes de donde vienen las almas que es de la tierra de Adama entonces fueran benditas en la fe de Abraham y las las características de Abraham fueran en todos sus descendientes entonces se es descendiente de Abraham no porque se tenga fe se es descendiente de Abraham porque tiene las cualidades que tenía Abraham Abino ¿qué quiere decir entonces? dice la Torah y aquí una parte interesante y es que aparecen do Iyud en la formación de Adán estas dos Iyud estas dos Iyud ¿qué significa? significa que Adán cuando crea cuando forma cuando tiene sus hijos cuando va a tener sus hijos vendrán unos del lado positivo y otros del lado todo hogar toda pareja siempre tendrá un hijo que es la ovejita negra ¿qué significa la ovejita negra? que es un niño humano es muy posible que ha sido mal formado en el momento de la concepción los grandes problemas que hay de drogadicción de adulterio los grandes problemas que hay de perdón vamos a ver esto de aquí los grandes problemas que hay de homosexualismo en los hombres y las mujeres los grandes problemas que hay de drogadicción siempre están relacionados con carencias ¿con carencias de qué? de afecto en el momento de nacer por parte de los padres también se da ¿por qué? por niños rechazados antes del nacimiento en la concepción uno quería quedar en embarazo no tenía ni idea de eso y a eso los padres no quieren esos hijos esas carencias esas farincias son las que generan problemas y también en el momento de la concepción ¿qué estaba pensando la esposa y el esposo en el momento de la relación de pareja? por ejemplo dice la Torah en Yeskel capítulo 16 verso 32 lo siguiente tú eres adultera que en vez de tu marido tomas a extraño se refiere de esta manera el texto cuando una pareja en su plena relación sexual tiene su fantasía sexual es decir cuando está con su esposo y piensa en otro hombre o cuando el hombre está con la esposa y en medio de la relación sexual piensa en que en otra mujer y de pronto hay concepción de un hijo eso es dice la Torah fue concebido bajo concepto de que adoté porque no estaba pensando en su esposa usted genera seres en su manera de pensar en su actitud y en medio de una relación sexual es muy delicada es muy delicada entonces Adán puede formar dice se formó fue formado con dos yud con dos cimientos mira aquí está dos yud ahora bien como se vio el proceso de adulterio entre Jaba y el serpiente la primera cosa que pasó es que Adán no estaba al lado de Jaba estaban separados hay muchos documentos de muchos libros hebreos donde se especifica que siempre que Jaba estuvo al lado de su esposo nunca el serpiente se acercó nunca con esos fines Sanmén que estaba sobre el serpiente nunca se acercó a Jaba mientras estuvo Adán porque nunca le habló a Adán porque Adán fue tomado de la tierra verdad Adán fue tomado de la tierra de Adama y el que dice que puso sobre él que aliento de vida pero la mujer cuando fue formada fue formada de parte del hombre en ese sentido no fue tomada de la tierra la mujer es más sensorial que el hombre por eso es que la mujer dice yo tengo un sexto sentido y hablamos de que las mujeres cuando nos habla a nosotros los varones nuestras esposas que nos dicen no haga tal cosa a mí me vea mi esposa me dice vea a mí yo créame que me cae tal cosa yo no no considero tal situación me dice pero por qué amor no no sé por qué pero esa parte no la haga y un peje es que hace lo hace y después viene la consecuencia y lo que siempre dicen tienen un sentido que nosotros no tenemos que llaman un sexto sentido entonces la mujer es mucho más sensorial una mujer puede hacer varias cosas a la vez nosotros los hombres somos secuenciales una cosa a la vez si es cuando mi esposa me pide un favor tres favores a la vez yo voy por el primero o hago esto o hago lo otro y seguramente usted si es varón el que me está escuchando va a entender lo que sí dice se den en cuenta que las mujeres son muy muy hables ¿por qué? porque en su formación son sensoriales y hay una parte muy muy importante la mujer al ser sensorial el Satán buscó justamente esa situación en la mujer aquí vemos por ejemplo la como las mujeres son son sensoriales y son territoriales y ella se acerca aquí está esta foto está mal tomada digamos así no la ve siempre en internet pero aquí no estaba Adán cuando estaba Jaba estaba sola cuando tuvo relaciones sexuales con el serpiente ya dice que conoció del árbol del bien y del mal donde estaba quien el serpiente ¿qué relación tenía además de ser sensorial que conocía el serpiente? vamos a mirar la primera cosa es que la palabra Nahás la palabra serpiente en hebreo es Nahás aquí está Nahás y viene de un verbo la palabra Nahás viene del verbo Nazajal ¿verdad? que significa que adivinar esta es la raíz de la palabra serpiente o Nahás es decir el serpiente conocía cosas acerca de quién de cómo se formó Jaba quién era Jaba quién era Adán y las características de cada uno de ellos para poder acercarse a ellos entonces otra cosa interesante es que el valor de la mujer es diferente al valor del hombre vamos a explicar eso porque la gente va a decir ahora no quiero que lo interpreten mal que somos que estamos aquí a favor de las mujeres o a favor de los hombres en ningún sentido está mal dicho en la las comunidades de que los hombres y las mujeres somos iguales no es cierto no es correcto el hombre y la mujer son complementarios ni uno es más ni el otro es menos en la Torah hay unos mandamientos solamente para mujeres y otros mandamientos solamente para los hombres por eso la mujer no tiene talidad por eso la mujer no tiene kippah y por eso la mujer no se coloca o no se pone cixis ¿verdad? no tiene cixis ni cixis en los pantalones porque tiene una naturaleza diferente a la de nosotros la mujer físicamente es diferente de nosotros y las mujeres por ejemplo tienen menos agua que nosotros los hombres en el cuerpo nosotros tenemos mucha más agua que la mujer hablando por ejemplo de personas que tengan el mismo peso pues aunque usted los vean o los vean iguales la gente ya que somos iguales no somos iguales las mujeres crean hijos los hombres no tenemos útero por eso es una desfachatez cuando un hombre quiere ser una mujer los homosexuales eso es ilógico están mal de la cabeza ¿verdad? quieren parecer mujeres cuando son hombres o al contrario una mujer quiere parecer un hombre es mujer quien es senos tiene útero es eso para que entendamos de que somos seres que nos complementan ¿ok? en ese sentido la mujer es más sensorial y la mujer como tal la palabra Eva en hebreo es java java significa escribe hey bad perdón het bad hey esa es la manera como escribe java y la palabra java viene de una de la expresión de un concepto que se llama java ya el concepto java ya significa básicamente es se escribe de esta manera la palabra java está en la parte de arriba java y significa dadora de vida hay en hebreo es vida y java ya que es la raíz de esta es un concepto que viene de esta palabra java java significa en hebreo experimentar entonces para que vayamos entendiendo porque el serpiente buscó a quien a java cuando estaba sola dicho sea de paso los esposos no dejen solas a sus esposas de entrada y la segunda cosa es que el nombre de java el nombre de perdón el nombre de mujer en hebreo es isha cuando el Kadvaro Hu separa a Adán que le dio un sueño y lo separó en su costado de la espalda porque ambos eran unidos por la espalda pero no había conciencia en java no había sido digamos formada completamente para esta tierra entonces cuando son separados ya hay una conciencia en java y Adán las llama isha isha es el femenino digamos así vamos a ponerlo aquí la palabra mujer en hebreo es isha y en el varón es ish las letras comunes que tienen las dos palabras son la alef y la shin mira aquí está la alef y la shin que significa fuego cuando una relación de pareja no está el caos pero hay fuego hay problemas pero coincidencialmente en el hombre está la letra yud y en la mujer la letra hei del nombre del eterno yud hei bab hei del tetragrama entonces eso nos nos lleva a comprender porque los sabios hablan de que el hombre es el que tira el esperma mire que la yud representa en el suaro en la cabalá el semen del hombre y la hei representa la vasija o el útero verdad que es la que recibe que el el semen del hombre la mujer es una es una vasija porque recibe y el hombre es el dador el que da la vasija dicho sea el paso se forma entonces en la relación del varón y la varona el hombre y la mujer el nombre del cabalá yud hei que es digámoslo así el el nombre básico del tetragrama por eso en algunas partes de la Torah en los salmos aparece la palabra ya que básicamente es yud hei la palabra yud hei es digamos así es como el resumen del nombre del caos baroculente que pasa entonces con esto que la palabra isha cuando usted coloca la engematría el valor se da cuenta que vale 9 es decir 1 y la shim vale 300 y la hei vale 5 y se suma eso le da 306 y se suma 306 le da 9 el número completo el número completo en la Torah es el número 10 no el número 7 el número 10 que es la yud y la yud representa el keter o la presencia del kadu barocu o al kadu barocu es decir keter es la parte alta de todas las 10 o las esencias o las fuerzas espirituales con las cuales el kadu barocu habló 10 veces en la creación para que para formar todo lo que fue creado bereshit dice bereshit baral beth elohim beth la samayin beth ha arex está hablando de que en el principio creó el ohim los cielos y la tierra y lo creó con que con la fuerza de la palabra y por eso es que las letras hebreas son seres que existieron antes de la creación entonces en la gematría la mujer vale cuánto vale 9 casi que casi 10 y por esa razón 10 es el ayud con la cual se crea todo que representa keter que el kadu barocu ahora si me hago entender el serpiente se acerca a la mujer ¿por qué? porque la mujer como tal por su naturaleza es una mujer que le gusta la experiencia cree que lo puede hacer y por eso es que la mujer sea cualquiera mujer que le entre pues las mujeres son oidoras que les entre el cuento ellas empiezan a cavilar a cavilar hasta que llega un momento en el cual ellas pueden pensar de que de verdad lo pueden hacer y eso no fue la sección con Jabba aun cuando su esposo su complemento era Adán tuvo esa dificultad el número uno el adulterio nació ¿por qué? porque el serpiente conocía la naturaleza de la mujer la naturaleza de la mujer ¿cuál es? querer ser más incluso a veces hay mujeres que quieren ser más que el hombre en su casa hay mujeres que quieren ser cabeza del hogar lo cual por la Torah no es correcto por eso es que como les decía anteriormente hay unos una misma hay unas funciones de las mujeres y otras funciones para el hombre hay unos roles completamente diferentes cuando Adán pecó digamos cuando Adán también tuvo relaciones con la parte femenina de San Nero porque el serpiente tiene así como el hombre fue creado macho y hembra o hombre y mujer el serpiente también fue creado en ese que él habla de que fue creado en medio de qué en medio de de tamborines en medio de de piedras preciosas pero ese ser dice que andaba en medio de sus feminidades el serpiente tiene una parte femenina y una parte masculina la parte femenina se ha entendido siempre en los libros que era LLIT que es LILIT y la parte masculina San NEN Adán también cuando pegó con la parte femenina de San NEN que es LILIT dice la Torah que pues se impurificó y luego fueron echados obviamente del es cuando pecaron las funciones que se le fueron dadas a la mujer fueron diferentes a las del hombre nunca se le dijo a la mujer aunque escuchen bien no lo van a malinterpretar no se le dijo a la mujer vaya y trabaje todo el tiempo se le dijo al hombre eso es para que entendamos que somos diferentes no somos iguales por la Torah somos diferentes el hombre cuando a través del humanismo de los griegos que generaron una igualdad de sexos lo que hicieron fue que que es el humanismo el humanismo es centrarse en que el hombre es poderoso y que no necesita del cabrón por eso hay muchachitos que ni que leen la Torah a la Biblia ni el Tamud ni el Amiznán ni el Midrás dicen que son ateos simplemente no son ateos son ignorantes y eso es lo que afecta entonces tienen funciones diferentes a la mujer le dijo una cosa después del pecado y al hombre le dijo otras eso para que entendamos que no somos iguales entonces la mujer siempre quiso como le digo ser superior y por eso el Satán se acerca y le genera una carencia ¿cuál fue la carencia que le generó? que una carencia lo que le falta la mujer pensó que le faltaba algo vale nueve en el puesto diez no no me falta nada y por eso el serpiente le dice si usted se acerca a mí si usted come este árbol usted va a ser igual a los que porque va a poder generar hijos físicos como él los ha creado a ustedes y algo muy curioso usted no se va a morir por eso ¿por qué? porque el caballero fue el mandamiento que le había dado a Adán no a Jabba sino a Adán ¿cuál fue? que no fueran aquí a comer del árbol del bien y del mal de todos los árboles incluido el árbol de la vida podían comer pero menos de eso ¿qué hizo Adán? Adán simplemente como una medida preventiva le dijo a la mujer que ni siquiera lo pudiera tocar porque si lo tocaba se moría y dice en el Midrash que el serpiente para que la mujer entendiera y se diera cuenta que no se iba a morir en el acto la empujó contra el árbol y lo tocó y se dio cuenta de que vea mire que no se murió lo que el serpiente no le dijo a ella a Jabba es que si pudiera comer de ese árbol pero que primero tenía que comer del árbol de la vida y que cuando hubiese conciencia más conciencia de vida más luz en ella entonces podría acercarse al árbol del bien y demás eso no se lo dijo le ocultó esa situación y le empezó a hablar de cosas que eran ciertas así como hace el adúltero cuando se acerca a una mujer que ha tenido problemas que está llorando él le dice no qué tipo de alma imposible ¿se comportó con usted así? no pues no hay derecho no te merece no han escuchado eso ya ahí me va a dar esta risa ¿verdad? entonces el satán siempre arranca dándole la idea dándole la razón a la mujer y dándole una parte una parte de la verdad ¿vea? él siempre la estrategia del satán es no decir la verdad sino una parte de la verdad ¿porque cuál fue? el que primero no se iba a morir en ese momento si tocaba el árbol segundo no iba a ser igual a lojín ¿en qué sentido? el que iba a crear sí pudo crear ¿pero fue igual el ojín? no porque el ojín es eterno ¿el ojín formó de qué? de la nada la mujer no y entonces empezó a ella a ingentrar ¿en qué? la esencia del serpiente eso era lo que el serpiente estaba buscando como todo hombre un hombre cuando se busca una mujer por fuera y no busca tener llenar sus vacíos supuestamente es lo que busca es sexo punto él se interesa por las relaciones sexuales y luego vuelve con su esposa siempre y la mujer hace lo propio cuando busca un hombre por fuera ¿qué busca? ¿comprensión? no busca placer busca los órganos genitales del hombre punto llámelo como lo llame y luego quiere estar ¿dónde? quiere estar con su marido para no sentirse tan mala y eso fue lo que hizo Jehová acuérdense estuvo primero con el serpiente y luego estuvo ¿con quién? con Adán pero el caos barujo hizo que la cara del serpiente naciera en ¿quién? en Caín Adán dijo este no es mío dice la Torah que después Adán se separó 130 años ¿de quién? de Jehová 130 años la palabra 130 en hebreo la geometría de 130 es la palabra Zulán y el Zulán significa escaler que fue lo que pasó cuando Yaacod estuvo cuando iba huyendo de su hermano de Esa o de Esaú en hebreo y él se acuesta ¿se acuerdan? se acuesta en un sitio que le llama luego Betel 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 que dice casa de Elohim ¿por qué? porque tuvo un sueño una visión en donde subían y bajaban seres de arriba ángeles malajín por una escalera la palabra Zulán 130 significa Zulán Zulán que es meditar en los nombres del Cado y tener un nivel de conciencia de la Torah mayor de la que la gente puede tener ¿para qué? para ser mejores personas y para conocerlos de mejor manera eso es lo que Yeshúa hacía cada vez que oraba de noche le hacía ¿qué? meditaba en los nombres del Cado Barujú muy bien entonces para continuar el Satán buscó esto que había que Javá no lo tenía presente como no lo tienen presente muchas mujeres cuando se acuestan con otro hombre ¿cuál? que el Cado Barujú colocó la Yud y la Hei en el útero de la mujer aquí miren este es un útero este es la vagina y esos son los labios por los cuales entra el pene el hombre pone en la mujer que la Yud pone que el semen ¿en dónde? en este útero que es representado por una Hei por eso en el útero de la mujer está la Yud y la Hei o el nombre del Cado Barujú y es lo que trae vida a la mujer lo que trae vida a un niño un embrión entra aquí ¿verdad? por causa del nombre que está puesto en cada útero es que nacen las personas por eso es que las mujeres solamente pueden dar hijos y hay una situación que la mujer debe comprender y es la siguiente cuando se casa con su esposo el semen del hombre cuando entra aquí genera ¿qué? una cobertura espiritual un derecho por decirlo de esa manera pero cuando la mujer se olvida de esto y ahí se acuesta con otro hombre ¿entra qué? entra un nuevo semen ¿verdad? un derecho que la mujer le da a otro hombre para que ponga su semen dentro de ella y eso es lo que la Torah llama adulterio y esa es la parte que la mujer no sabe ella cree que simplemente con bañarse y esconderse de la gente simplemente va a salir bien librada de ninguna manera porque el caos barucu le ha puesto a la mujer la capacidad de dar hijos pero eso dice la Torah que parte del castillo de la mujer es que cuando dijo lo dio con dolor dolor por el pecado que cometió en el derechismo y bien dice también la Torah voy a buscar el texto ahorita para que se den cuenta de cuando la mujer adultera no solamente ofende al esposo sino que también ofende al creador todas las mujeres no solamente las del pueblo de Israel todas las mujeres ofenden al creador y ofenden a su esposo cuando se acuestan con un hombre que no es su esposo aquí en Bamidbar 512 pueden mirar por favor si le alcanza a tomar la cámara acá aparece una palabra que se repite ish ish mire que está igualita la chin la yud y la ale ay caramba la chin la yud y la ale que significa eso en el hebreo que la mujer ha ofendido al creador y ha ofendido al esposo cada vez que una mujer tiene una relación de pareja con un hombre que no es su esposo está generando un conflicto espiritual muy serio y por eso es que en la Torah a veces cuando una mujer por ejemplo su esposo muere y queda viuda a veces es difícil que se vuelva a casar una mujer viuda porque dentro de su útero todavía está latente el esperma o no la parte física sino la parte espiritual del ser que era su esposo y el nuevo esposo de que tenga noxias con ella tiene que ser un hombre de mayor envergadura espiritual para poder desalojar de su útero al primer esposo entonces la mujer que no entiende eso la mujer que no entiende eso lo único que hace es que cuando el día que trae hijos esos hijos vienen con esa información ancestral espiritual de todos los hombres con los cuales se acostó eso para que lo tengan presente hay mujeres que si no sé a quién salió porque no le parece ni al papá en su forma de ser ni al tío ni a nadie es por eso pregúntese mejor con cuántos hombres estuvo antes de que usted quedara en embarazo ¿por qué? porque eso es una información que ha marcado su útero que hace un sello ahí de todos los hombres con los cuales tú es por eso que la mujer tiene unidad cada 20 menstruación cada 28 días tiene que renovarse espiritualmente y se establece que una mujer cuando 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 dicen los hogares cuando se le da un guet o una carta de divorcio que no pueden vivir juntos con el esposo por las razones que consideran el mundo por ejemplo uno que no puedan procrear entonces con esa carta de divorcio la mujer queda libre en que el esposo le quita el derecho que tenía sobre su útero para que otro semen de otro hombre pueda enterrar su útero y no tenga dificultad no tenga problemas en su relación esa es la manera correcta no lo que hace la mujer hoy día la mujer primero se acuesta con otro comete adulterio y después cuando es cuando es como se dice cuando cuando la gente lo sabe cuando es pillada pues perdónen las personas que dicen no es esa creo que esa no es la pero cuando la mujer es es descubierta esa es la palabra cuando es descubierta entonces ahora sí abandona a su esposo así se dan los adulterios y por eso el mundo está como está la gente se dice son malos gobernantes malas situaciones los hombres son malos porque la mujer es general un hijo humano porque el hombre no trae hijos pues trae quien la mujer entonces que es lo que hemos dicho hasta ahora primero que el adulterio viene por causa de la mujer comprometida segundo que aún en las mejores situaciones como el caso de Adán y Jaba que estaban en la venida a su alma general la mujer es propicia de cometer adulterio porque la mujer por su naturaleza es sensorial y en ese sentido el satán lo que hace es generarle carencias es una carencia a usted le falta tal cosa y entonces la mujer que me deseo de llenar esa falencia cae en adulterio la segunda razón es porque la mujer en el útero no lo sabe pero en el útero para que de vida tiene que estar allí por eso se guarda el nombre del Cábado Barocú es donde nace la vida o sea fue el lugar que el Cábado Barocú estableció para la mujer poder dar vida y todos los hijos que nacen de adulterio son hijos que vienen con información del lado oscuro del lado izquierdo que trae que que trae no shalom que trae más violencia en este mundo y cada vez que una mujer comete adulterio afecta al Creador y afecta a la persona a su esposo entonces dice la Torah que cuando una mujer comete adulterio no solamente ella cae en adulterio sino también el amante y también el esposo ¿por qué? porque si ella se acuesta con el esposo hace que su esposo adulterie porque ya hay una simiente de otro hombre en su propio adulterio yo estoy hablando del semen ¿estoy hablando de qué? de la esencia de ese semen porque el semen es vida es fuerza espiritual es alma es almático entonces por eso aparece la ley de la sota y es por esa razón que dice la Torah que cuando un hombre una mujer está en adulterio o tiene la sensación o quiere tener eso nace el espíritu de seros en el esposo el esposo puede estar a 10.000 kilómetros pero le nace el deseo uy ¿qué estará pasando? se llama el espíritu de seros lo crea aquí en la mujer por su adulterio o el hombre cuando se acuesta o busca una mujer comprometida también en la misma situación y por eso nace esta ley de la sota de la Torah la sota como le decía al principio es tontería es una tontería que un hombre o una mujer quieran acabar con sus hogares con su familia simplemente por una ovada o explicársela que ustedes lo saben mejor que yo primero ¿qué es tener una relación con otra mujer? todas las mujeres tienen lo mismo tienen un ovario perdón tienen un útero tienen sus ovarios tienen sus trompas de falopio tiene una cavidad vaginal y tiene unos labios mayores y menores no tiene ninguna tiene menos que eso todas son iguales todas y el hombre tiene que el pene dicen algunas no es que es por de pronto por la forma por la forma como eso no tiene nada que ver voy a explicarles algo interesante que de pronto la mujer no sabe el hombre tiene el pene más pequeño de un hombre de 7 centímetros biológicamente así fueron hechos todos los hombres algunos más y otros menos pero ninguno menos de 7 centímetros la mujer tiene una cavidad vaginal que va desde aquí desde el cuello uterino hasta los labios 7 centímetros o sea que el pene más pequeño no tiene problema con cualquier mujer puede ser alta bajita su cavidad vaginal va a ser de 7 centímetros cuando el hombre tiene una erección es porque se ha irrigado sus 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 membranas sus vasos sus como llaman sus arterias y eso hace de que el músculo del pene sea sea erecto y entonces crezca y los hay cavernosos ¿verdad? y los otros que son musculosos y ambos crecen la mujer también cuando está emocionada lo que hace es segregar sangre sus sus vasos sanguíneos sobre la cavidad vaginal y ella puede que puede tener elasticidad en su cavidad vaginal para que albergue un pene de 7 de 10 de 12 de 15 centímetros de ahí pare de contar es lo mismo no tiene nada más el semen no va a caer por acá el semen va a caer aquí en el cuello uterino por esa razón la Torah dice que el adulterar es una tontería es una tontería y muchos hogares se han perdido la estabilidad se ha dañado los hijos se han afectado solamente por una tontería la mujer no tiene dos vaginas ni los hombres tienen dos o cinco penes no un pene y una vagina para de contar entonces la Torah dice que se establece la ley de la azotada de la siguiente manera dice que el hombre que tenga celos de su mujer que le haya dicho vea ponga cuidado que no me traiga hombre ojo con el amigo que no me gusta ese señor vea no sale a contar persona ponga cuidado y la mujer aderea dice no yo no he salido con nadie y pronto le llega el espíritu de ser usa él entonces él debe ir donde donde el cohe porque dice la Torah en Eclesiastes vamos a leerlo para que lo tengan presente el hombre no puede celar a su esposa eso trae también consecuencias porque yo encuentro que hay mujeres celosas y hay hombres celosos sin razón la mujer toma un vaso de agua y ya están celando el agua quien tenía ese vaso quien te dio su vaso que hay en ese vaso en quien pensabas con ese vaso en el libro de Eclesiastes escrito por el Meret Selomo dice así capítulo 9 verso 1 no seas celoso de tu mujer no la vayas a maliciar en daño tuyo es número 1 cuando usted empieza a qué a codiciar perdón a celar a su mujer sin ninguna causa usted que se hace eso es espiritualmente lo que sucede en el mundo lo que dice la Torah eso trae consecuencias entonces cuando vienen los celos por eso se establece eso vaya donde el Kohen lleva a la mujer la mujer debe ir cubierta y el Kohen o el sacerdote del templo le dicen un sacerdote de cualquier iglesia por ejemplo templo de Israel estamos hablando de la Torah no un sacerdote no un sacerdote entonces no son de la línea de Aarón punto dice la Torah que él hace un ritual un protocolo para saber un protocolo en el cual escúcheme bien se pone de presente un milagro o una intervención directa del que va a dar porque las mujeres como decía alguna señora por ahí te cuenta existen mienten mirándolo a los ojos a los hombres y en esos casos dice la Torah que haya un caso así donde las mujeres habían tenido de pronto relaciones con un hombre y le preguntaban usted tuvo relación yo por favor no nunca jamás y se disgustaban como así y mirándolo a los ojos entonces el Cohen dice que eso era un acto vergonzoso para cualquier mujer y le decía mire si usted cometió algún ilícito hombre por qué no lo cuenta antes de eso dice el Tanuno mire no confíese con quien estuvo simplemente su esposo le da su carta de divorcio usted se puede ir de su casa eso sí tiene que indemnizar a su esposo estoy hablando de la Torah estoy hablando de lo que dice la Torah eso es lo que dice la Torah el Elohim que usted llama su Dios dice eso no el Elohim que la gente formó en las en las calles y en las comunidades religiosas que enseñan lo que no dice la Torah no estoy hablando de eso el Elohim estoy hablando del Elohim de la Torah la mujer que comete adulterio pierde ese derecho con el esposo en su momento era que su fortuna no podía pedir deme pues mi parte perdía su dote y se iba sin nada solamente con su carta de divorcio que era el derecho que le asistía al esposo y decirle ya no serás mi esposa porque ha entrado otro semen otra simiente en tu útero pierde todo derecho y ya puede usted buscar a otro hombre no hay problema pero las mujeres a veces como son sensoriales ya dicen no esto esto a mi no me pilla esto no va a pasar conmigo no yo no yo muchas veces le he preguntado en la crisis a muchas personas en el tiempo que he llevado Barujasen que el eterno muestra usted hizo tal cosa eso no está bien vea varón a esto yo no hablo no pero bien ustedes miren lo que pasa resulta que le dice muy bien entonces aquí hay un rezo se usa en el libro que acabamos de leer en la Torah de Ivo de Banu Bar donde se coge tierra del santuario en Iscam hierbas amargas y se coloca agua y el nombre del Caos Barujo en el tetragrama Yud Hez Bat Hei al derecho y al revés porque allí va a entrar la intervención del Caos Barujo cuando una mujer miente cuando una mujer le dice a uno yo no he hecho tal cosa siendo que ella lo ha hecho el pueblo israeli nosotros tenemos la capacidad de generar a través de la Torah por ejemplo la intervención directa del Caos Barujo y entonces le dice muy bien si no ha pasado nada no se toman le quitan que el velo del cabello y le dice bueno mujer este es el rezo esta es una maldición que ha hecho si usted no ha cometido adulterio Barujasen usted va a ser una mujer que fértil va a quedar en embarazo si quiere tener hijos va a ser muy fértil pero si por el contrario usted si ha cometido adulterio su parte su costado esta parte de acá se va a empezar a secar la mano le va a empezar a hacer le va a perder líquidos toda esta parte de acá y su vientre se va a inflamar no solamente suyo sino también el hombre con el cual usted estuvo le va a pasar idénticamente lo mismo se va a secar y se va a inflar el estómago si la mujer muere en 24 horas el hombre con el cual se acostó el amante muere en 24 horas pero si se demora dos años o un año enferma 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 hasta que muere el hombre también se demora las mismas tiempo eso es para identificar con quien estaba él eso es la intervención divina y por eso es que el nombre del Cadot Barocú es la única oportunidad donde se borra ¿por qué? porque está ¿dónde? está en el útero de la mujer el nombre del Cadot Barocú por eso es que se borra el Cadot Barocú permite que se borre en esa circunstancia es la única donde prefiere el Cadot Barocú que dicen los tanudistas que él su nombre se ha borrado pero que haya Shalom que haya paz en esa pared la mujer dice que las hierbas amarras me preguntaba ¿por qué no las hierbas amarras? porque cuando empieza a tomarse esos líquidos los fluidos del cuerpo empiezan a soltarse ¿los fluidos de qué? del páncreas ¿verdad? de los riñones todos los fluidos caían en el cuerpo la insulina empieza a soltarse la viris y por eso empieza a sentir que amargura de ese momento ¿qué es lo que significa eso? que la mujer comete adulterio y no lo reconoce empieza que a despertarse en ella todas las herencias ancestrales que ha tenido su familia ¿cómo así? por ejemplo si en la familia vienen taras de cáncer empieza a despertarse que esa raíz de cáncer si el problema es de diabetes empieza a generar cesar esos líquidos que empiezan a generar dicen los tarmonistas que hay la influencia astrológica sobre los órganos son importantísimas y por eso en esta de la de la de la sota se genera se dice que Saturno tiene influencia sobre el vaso Júpiter sobre el hígado y Marte sobre sobre la milis ¿me entienden? entonces empieza que todas esas influencias se empiezan a moverse y eso empieza a afectar a la persona se aceleran todas esas enfermedades por causa de que porque el problema del adulterio ¿cuál es? que traen hijos del otro lado ¿cuáles fueron los hijos que trajo Java a Caín? ¿quién es la raíz de Caín? pues la parte oscura que todos tenemos hoy día infortunadamente usted quiere ver cosas buenas y termina haciendo cosas malas ¿por qué? esa es la raíz del serpiente es el ADN que vienen en dos hélices ¿ok? bien esto es lo que el cabrón Baruch establece dice que la mujer a través de la sota de la ley de la sota de la ley de la tontería de cometer un adulterio es de la única manera como la mujer se puede restaurar para que haya salón en medio de Israel hoy día no se aplica la sota ¿por qué no se aplica la sota? porque cuando usted aplica la sota implica que el esposo si ha cumplido otro grado un hombre que haya sido adultero no puede exigir la sota porque entonces el milagro la presencia del pueblo no se va a manifestar porque para eso se requiere que también el hombre sea correcto ¿quiénes somos nosotros? ¿hebreos? ¿ortodoxos? no somos descendientes de Abraham sí ¿por qué? si no nacimos en Israel pues Abraham tampoco nacimos en Israel ni siquiera era judío en ese tiempo no naciste a Israel y la Torah fue entregada en el monte y el Sinaí que tampoco es Israel y la premisa fue dada o la promesa fue dada a Abraham lo explicamos en la parásica anterior si quiere leerla puede verla por este canal el propósito era que la simiente de Abraham pueda generarse en cada persona las cualidades de las virtudes de Abraham y usted mira Abraham y Sara no eran adultas Sara no era adulta fue una mujer honesta para que a través de ella se generara la que me sabe usted seguramente no sé cuál es su condición no sé si usted está viviendo en adulterio tuvo una relación adultera o tuvo relaciones de adulterio en el pasado si eso sucedió lo que hay que hacer es como decía Yeshua no pecar más dice la Torah que los fariseos para atentar a Yeshua le dijeron vea que hacemos con una mujer adulta la Moshe nos enseñó queremos dar carta a ellos y le dijo ah si claro recuerden que Yeshua es la Torah viviente y él no habló de una Torah diferente a la que se fue entregada en el monte del Sinai no hay otra Torah esa es la única Torah que hay y Yeshua vino a cumplir la Torah y a explicar el alcance de esa Torah y que le dijo a los varones fue por causa de Moshe por la dureza de su corazón porque cuando cuando los dos se unen por eso tanto el padre el hombre dejará a su padre y a su madre y su mujer y los dos serán uno no serán dos más dos serán solamente uno cuando la mujer se acuesta con otro hombre ya no son uno ya hizo unidad también con quien con otro y en ese sentido ofendió al cabo y este mundo lo único que hace la mujer con eso es generar más maldad en este mundo más oscuridad en este mundo más violencia en este mundo traer hijos con carencias mayores carencias mayores asesinos mayores sicarios mayores ladrones mayores corruptos eso es lo que hace lo que ha hecho la mujer y los hombres también porque Jesúa dijo que no solamente con el hecho de que de acostarse con una mujer sino solamente cuando usted la la mira no mirarla físicamente sino que usted la la desea a una mujer que no es su esposa y que es casada ya comete adultería tanto en el hombre como en el hijo entonces ¿qué es lo que nos quiere enseñar el que nos lo dejó con esta sección de la zona? no le apuesta la adultería mujeres y hombres que buscan a mujeres casadas no le apuesta la adultería usted está afectando esa tierra y está deshonrando el nombre del creado está acelerando su muerte porque está generando que los fluidos suyos de sus generaciones pasadas le traigan la muerte porque hoy la sota no se está ejecutando no hay temprano ¿cuál es el consejo de la muerte a la mujer sorprendida en adulterio le dijo vete y no te piernas y esa es la enseñanza adán y java no pudieron estar en la presencia del java por el adulterio el adulterio en la tora es equiparado al idol por eso yugo desigual es aquel que se apuesta con la mujer que no cree en el mismo elohim que yo creo pero ¿cuál elohim de la iglesia x o y? no el elohim de la tora el que guarda el que guarda las fiestas el que guarda la misba los mismos no a los elohim que han creado en las comunidades de religión un joven me preguntaba hoy ¿cuál es la religión nuestra? varón ¿cuál es la religión de ustedes? yo quiero responderle a ella a ustedes que eso no es una religión porque aquí en la tora el cual no dejó religión o ahí dice alguna ¿no? en el tiempo de yeshua en el monte del sinai no había ninguna religión ni tampoco había eso para clarificar ni tampoco había unos hombres que cumplen los mandamientos de noa y otros que cumplen la tora eso es mentira eso es una mentira de los rabinos y en especial de Luhavich y no es porque yo de eso de los rabinos porque benditos sean por todo lo que han aportado en la humanidad y que aportan a los sabios de la tora pero hay cosas que ellos han enseñado que no son correctas cuando el Dios dio los mandamientos de noa los dio porque en ese entonces no había tora cuando llegó la tora hasta ahí dice la tora que aquel que hace la tora se convierte en el haremos y entenderemos por lo mismo los mandamientos de noa quedaron abolidos porque ahora hay ahora una tora antinomalina y todo aquel que la hace es Israel si usted cree en el Kador Barocun si usted tiene el sentido de alabar y glorificar el Kador Barocun va a leer la tora y se va a dar cuenta que no hay ninguna que eso implemente una vida de principios de hacerlo de ponerlos en la si eso implica restricciones claro nosotros no nos guiamos por nuestros placeres y nuestros deseos digamos por lo que dice la tora y si a veces la tora nos dice que no debemos comer cerdo porque no es un animal coche todos los animales que no son coche son mezclas pero no lo comemos porque nos afecta a nosotros si dice que no se debe comer carne con lácteos pues no comemos carne con lácteos se llama el casor pero si también nos dice la tora no matarás no voy a matar no robarás no voy a robar no adulterarás no voy a adulterar y si usted está una relación de adulterio rompala porque no es agradable es mejor como una gente explicaba que estar sin un ojo que con los al reino de los cielos y con los de la al bien así se le venga el mundo encima haga lo que la tora dice crear el caos barroco porque le hablo a usted no somos de la casa de Israel nosotros no somos ortodoxos somos los que nacimos por fuera de Israel de los que la tora dice en Ezequiel en Yervillajo dice que los y en Isaías que traerá de los confines al que no era mi pueblo lo llamaré que es mi pueblo a la que no era mi amada mi amada en Ezequiel dice que él establecerá dos del palo de Abraham perdón del palo de Yahudá y el palo de Efraín y de los dos hará que un solo palo y nosotros nacimos bajo otra cultura donde la gente las mujeres piensan que acostarse con dos o tres o con cuatro es la machera y los hombres también con la parte triste que los hombres infortunadamente hablan de las mujeres con las cuales se acostó pero para ambos de la tora nosotros no podemos acostarnos con una mujer casada eso tuvimos que aprender lo que no lo sabíamos lo aprendimos de donde no de los hombres de la tora dice la tora en proverbios para finalizar en el capítulo seis de proverbios si se quiere para que se aprenda aprendamos nosotros todos a que a huirle a relaciones con mujeres casadas que se tiene de su esposa no busca una mujer ni casada ni solitaria quédese con su esposa mire lo que dice la tora en el verso veinticuatro bien perdón verso veintiséis porque si la prostituta busca un pedazo de pan la casada va a la casa de una vida preciosa hay mujeres que practican la prostitución es tan antigua como la humanidad pero lo hacen porque por su comida la mujer dice algunas eso es lo que se explica pero la mujer prostituta no lo hace por comida ella lo hace porque por un anhelo superior que está escrito dice puede alguno llevar fuego en su regazo sin quemarse con los vestidos usted puede llevar fuego aquí usted puede cargar fuego sin que usted diga yo no me voy a quemar eso para enseñarnos a nosotros que usted no puede estar en medio de una relación adultera y decir ahí no me va a pasar nada eso no me va a suceder a mí le pasó a otra pero a mí no me va a suceder le pasó a otra no no señor la Torah dice que siempre será golpeado así el que se acerca a la mujer ajena no saldrá indemne quien la toca aquel que se acerca a una mujer ajena una mujer prohibida no ser con esposo o con primitiva saldrá dice la Torah y no saldrá indemne será golpeado dice porque el adultero es un insensato solo quien quiere arruinarse a sí mismo hace tal cosa lo hablamos ahora solo el que quiere arruinarse a sí mismo comete adultero por el que adulterio trae que maldición ya lo hemos dicho trae pobreza trae miseria eso trae la vida entonces ¿qué sentido tiene que uno participe de una adulteria de adulterio si eso me afecta a la mujer solo por qué por una tontería por pensar que físicamente es mejor uno que lo otro si la mujer tiene los mismos órganos todas las mujeres tienen los mismos y los hombres también entonces mi llamado en este día Barujasen es a que escuchemos a nuestro nacido ten en cuenta la Torah que acabamos de leer vete y no pregues si es hombre o es mujer mi llamado es a que te arrepientas del mal que estás haciendo a que no cometas más tonterías y no pienses que no lo que la Torah no se confundirá en usted no piense eso porque todo adulterio sale a la luz todo adulterio sale a la luz si usted cree en el Creador pero fue en el Creador y la estableció un manual de procedimiento esto es el manual de procedimiento no es una religión es un modo de vida de honrarlo a él de respetarse usted mismo y de respetar a su propio que el Eterno le bendiga y le guarde que esta paracha si algo le ha servido le permite a usted enseñarle a otro que la adulterio viene por causa de la mujer comprometida o casada que las mujeres aprendan a no dejarse llevar de que de ese deseo por conocer por ser mejores eso está en su naturaleza eso lo utiliza el Satán para manipularlas a ustedes y no piensen que no saldrán que saldrán indígenas de cualquier situación de adulterio de ninguna manera se afectarán ustedes se afectarán sus hijos se afectará su situación son muchos los casos como el que le comenté del compañero de trabajo que seguro usted tiene ya conocido mucho más espero que eso nos sirva para traer generar una nueva frecuencia espiritual en esta tierra y que los hijos que nazcan sean hijos de bendición del lado derecho que tengan todos un Shabbat Salud un saludo un saludo